Hace ocho años tenía la costumbre de salir y entrar, salir y entrar, y ahí vengo y no vengo, sin cubrebocas. Entonces se fue a Acapulco, estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio y me habló. Y me dijo, fíjate que no vuelo nada, y tampoco me sabe nada, y me siento muy cansada, así que ya voy de regreso a la casa. Dije, por favor, no mi vida, primero hazte el examen. Vivo donde crashé la noche, porque nadie me quiere adoptar, yo no entiendo por qué, o sea, tan solo soy un homeless y nadie me quiere adoptar. No entiendo qué hago de mi vida, pero no, o sea, ahorita estoy con mi tía, que la amo, y según yo tiene el sueño así, bien, bien, bien pesado. Entonces no hay pedo de que me ponga a cantar, así que voy a cantar. Yo me estoy cagando de sueño, pero esas... pero esas quedan en vivo como casas de barro en zonas locales. Yeah, pues no te vayas a dormir, porque aquí andamos y aquí seguiremos. Entonces, hermano, ¿viste, Anita? Confirman lo que nadie sabía al respecto. Por fin confirman que Paula entró a la recámara de Talina Fernández anoche, cuando ella se fue y piden sea investigada, pues la nieta de Talina Fernández nunca la cuidó como tal y siempre le dio problemas. Una de las hijas de Mariana, Levi, hizo lo peor. Paula Levi no quiso estar ya con Talina, pues le daba problemas a su abuelita. Paula le da el último adiós a Talina y le dice, perdóname, abuelita, no lo quise hacer. Paula Levi, nieto de Talina Fernández, honró su abuela a través de una cuenta de Instagram, después de que la conductora falleciera a los 78 años, a causa de leucemia. Lo que muchos no sabían es de que Talina había tenido varios problemas con Paula Levi, pues ella es una muchacha rebelde y que ahora está pidiendo la herencia de Mariana y ahora pedirá la herencia de Talina Fernández. Talina comentó que ya no podía más mantener a Paula Levi, pues se le salió del control, además de que también pudiera haber contagiada de esta enfermedad. Paula Levi asegura que vive sola. Siempre llega el momento en que tienes que dar ese brinco hacia tu independencia, hacerte valerte por ti mismo, comentó. Es complicado, pero estoy muy agradecida porque hay gente que me está ayudando a hacer esto posible. Pues ahorita no puedo trabajar. Comentó Paula, quien desea ser villana de melodramas, admitió que su papá José María Fernández el Pirro la está supuestamente ayudando económicamente porque a los 17 años del fallecimiento de su mamá, hasta el momento no ha podido cobrar la herencia que le dejó y pide. Creo que esto es lo peor. Paula Levi ya no aguantó más y pidió ayuda. Por favor, esta es mi verdad. Mariana había tenido dos hijos con el Pirro, pero al parecer no lo supieron educar debido al fallecimiento de Mariana. Fue ahora Talina Fernández quien se encargaba, precisamente ella, de apoyar a sus nietos, pero Talina ya no aguantó más y pidió que por favor, ayúdenme. No lo puedo creer. Gracias por todo, comentó. Con lágrimas tenemos esta noticia y pedimos por favor te suscribas porque tenemos dos últimos audios de Talina. Antes de irse aquí, en tu canal favorito de Todo con Lili, suscríbete que es gratis ver la noticia del espectáculo solo aquí. Por favor, dale manita arriba.